El término gastritis alude a un conjunto de enfermedades que todas ellas tienen un punto inicial común que es la inflamación del revestimiento interno del estómago. Los síntomas de esta gastritis lo más importante es el dolor que se localiza en la parte alta del estómago por el abdomen que es de tipo ardor o tipo quemazón. Otros síntomas son las náuseas, los vómitos y la sensación de llenura epigástrica después de una comida. En primer lugar es la infección por bacterias, en este caso por la bacteria helicobacter pylori, que es un microbio que daña la barrera de la mucosa gástrica. Los analgésicos, en segundo lugar, y el consumo de medicamentos antiinflamatorios. Generalmente los alimentos ricos en condimentos, ricos en ají, los alimentos fritos. Y por último, licor. Fundamentalmente todo lo que contiene ron, ¿no? Entonces son dañinos para el estómago. La gastritis aguda es la gastritis que se presenta súbitamente, se produce bastante dolor intenso, que muchas veces obliga al paciente a venir a la emergencia. Esta gastritis aguda, a través de los días, se cura sin necesidad de acudir al médico. Pero cuando esos síntomas duran más de siete días, ahí hay que acudir al médico. La gastritis crónica son síntomas que se van desarrollando lentamente, a través del tiempo. Es una enfermedad que con tratamientos médicos se alivia, se amortigua los síntomas. En determinado tiempo puede desaparecer por un cierto tiempo los síntomas y reaparecer en el futuro también. Así es que nuevamente recurre a aquellos factores que desencadenan la gastritis. Una gastritis no tratada con el tiempo puede ocurrir la formación de una úlcera péptica y posteriormente, si tampoco es tratada esta úlcera péptica, que puede pasar desapercibido muchas veces, puede llegar al cáncer gástrico. ¡Suscríbete al canal!